Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Beirut Restaurant Adderall, la auténtica comida libanesa. Inglés Spot, teaching the future. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Gran pollo te espera, con sabor a Venezuela. Barbecue 58, our grill, our rule. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, hoy nuestro primer invitado es Roberto Dennis, es periodista de Armando Info. ¿Cómo estás Roberto? Gracias por aceptar esta conversación. Hola Carla, buenas noches. Buenas noches para ti, sé que han hecho un trabajo que se ha enfocado en lo que es la herencia de Diego Armando Maradona. Porque bueno, como ustedes lo expresan en esa investigación, el mundo, sobre todo el mundo fanático del deporte, lo idolatró incluso a conciencia de sus vínculos y de su relación con los abyectos de este mundo. Entre ellos, bueno, Hugo Chávez, Castro. Y se negaba, sobre todo la Argentina se niega, porque además que es como una cuestión de nacionalismo, a ponerle etiquetas acusadoras a Diego Armando Maradona. Pero ustedes están hablando de una herencia multimillonaria, que además en parte podría haber sido amasada gracias a comisiones y negocios que hizo con el régimen de Venezuela. ¿Nos puedes explicar, por favor, cuáles son esos hallazgos, Roberto? Sí, a ver, nosotros habíamos publicado una primera entrega en Armando.info de los negocios y de la cercanía de Diego Armando Maradona con negocios en Venezuela, como digo, en el año 2019. Ahora bien, a raíz de la muerte de Maradona en noviembre pasado, en Argentina se han empezado a ventilar una serie de informaciones y datos hasta ahora, digamos, no tan conocidos, que justamente vienen a confirmar, bueno, que su parte... Nosotros vivimos durante años ese apoyo político, esas manifestaciones de apoyo a la revolución, de apoyo al propio Maduro, digamos, tenían una contraprestación económica. Nosotros para este trabajo, el último que publicamos, encontramos que en 2013, nada más Maduro asegurarse la presidencia, poquito, un mes y medio después, en mayo de 2013, una empresa italiana llamada Casillo Comodities firma con Maradona un contrato, donde básicamente lo que convierte a Maradona es como comisionista a cambio de que le consiguiera negocios en Venezuela y en Cuba. Nosotros pudimos documentar parte de los negocios en Venezuela. Básicamente, esta empresa italiana lo que tenía que hacer era venderle alimentos al gobierno de Maduro y por cada beta Maradona iba a cobrar una comisión, por bien sea en el caso de la materia prima agrícola, que era, por ejemplo, maíz blanco, maíz amarillo, trigo, ahí la comisión era de 1,8 dólares por cada tonelada. Eso parece poquito, pero cuando veamos el volumen del negocio que tuvo esta empresa, vamos a ver que es bastante, y hasta 3% de la beta de productos terminados, entiéndase, por ejemplo, pasta, porque esta empresa Casillo Comodities en Italia es básicamente una gran productora y vendedora de pasta. Ahora, tenemos idea del monto de esas comisiones, por cada tonelada entiendo que él se llevaba esa comisión, y de todo ese negocio que hizo con esa empresa, o de todo lo que él pudo amasar en su, tener ahora como patrimonio para heredarlo a quienes son sus deudos, de eso que hereda, ¿cuánto es nuestro? Sí, a ver, nosotros pudimos documentar solo entre 2015 y 2019, esta empresa italiana firma con Corpovex, la estatal venezolana encargada de las importaciones públicas, al menos 23 contratos para el suministro de materia prima agrícola. De nuevo, entiéndase, maíz blanco, maíz amarillo, trigo, arroz, azúcar, materia prima agrana. 23 contratos que suman casi 1.500 millones de dólares. Oígase bien la cifra, porque estamos hablando, en el momento en que Venezuela entraba en su peor crisis financiera, económica, social, que, bueno, por todos conocidas, esta empresa, que solo tenía, digamos, el mérito de llegar con la carta de Maradona, estaba consiguiendo esa cantidad de contratos. Ahora bien, como las comisiones de Maradona eran por tonelada de materia prima vendida, nosotros conseguimos sólida, digamos, información sólida, al menos de 2017 a 2019. Es decir, no tenemos una serie de años previos, pero nos va a dar una idea de cuánto pudo haberse cobrado Maradona en comisiones. En esos dos años, esta empresa italiana despachó a Venezuela alrededor de 2,5 millones de toneladas métricas de materia prima. Cuando multiplicamos eso por la comisión que tenía Maradona en el contrato con esta empresa italiana, eso da entre 4,5 y 5 millones de dólares solo en esos dos años. ¡Wow! Ahora, ¿qué tiene que ver, la gente se preguntará, ¿qué tiene que ver Maradona con esta empresa de alimentos? ¿Por qué se inicia la relación? Sí, es interesante, Carla, porque todo esto nace, como digo, en 2013, a través de un amigo de Maradona llamado Valerio Antonini. Y es amigo de Maradona, Maradona, de hecho, en uno de sus últimos libros que publicó, aquel dedicado a sus memorias del Mundial de México 86, una de las personas que sale en la dedicatoria es este señor, este empresario italiano llamado Valerio Antonini. Este señor es un broker, se dedica a esto, al comercio de commodities y de materias primas. Y, bueno, me imagino que él fue el que vio, digamos, también esta puerta de, bueno, aprovechémonos de la relación política que tiene Maradona, de la llegada que tiene a los jerarcas del chavismo, a los jerarcas de la revolución bolivariana, y a partir de ahí establezcamos este negocio. Esa pareciera ser la pieza clave en todo esto. Roberto, esto sería, este monto de 4.5 millones sería solo en comisiones, porque él también tenía un 3% por la venta, ¿no? Sí, esa es comisión por la venta de materia prima agrícola, que es la que nosotros pudimos documentar, porque esta empresa, la información que tenemos es que también despachó producto terminado. Es decir, entiéndase ya pasta, digamos, empaquetada y lista, digamos, para el consumo humano. Nosotros no hemos conseguido todavía cuánto vendió ya de producto determinado esta empresa. Ahí, la venta de producto terminado es donde Maradona podía llevarse hasta el 3% de la venta de esos productos terminados despachados a Venezuela. Pero, además, la cifra que se pudo haber llevado Maradona por comisiones en ambos rubros, tanto en la materia prima como en los productos terminados, además de eso, pudo ser mucho mayor lo que pudo tener Maradona. ¿Por qué? Porque en el año 2018, Bolipuertos, la estatal venezolana encargada de la administración de los puertos, firma con esta empresa italiana, Casillo Comoditis, un contrato para la administración de los silos en Venezuela, es decir, donde iba a llegar toda esa materia prima. Nosotros todavía no hemos podido conocer, digamos, los alcances y esa negociación de ese contrato, pero está claro que seguramente fueron ingresos adicionales tanto para la empresa italiana como para el propio Maradona. Yo sé que son empresas, compañías diferentes, pero ¿tiene esto algún nexo con ese network que construyó Alex Saab? No, no, no tiene nada que ver, al menos no lo hemos visto hasta ahora, pero sí yo diría que aquí podemos hacer una reflexión interesante, Carla, y es que al final lo que vemos con estos contratos y lo que hemos visto con el caso de Alex Saab y el negocio de los clubs, que lo hemos conversado en otras invitaciones que ustedes me han hecho, ¿qué es lo que vemos? Es decir, mientras el país entraba en su peor crisis financiera, económica, por negligencia, pero también por decisión del propio Maduro, porque al final la única, digamos, preocupación fundamental era preservar el poder político sin importar lo que estaba pasando en lo económico. Mientras eso estaba pasando, a la sombra del país, a la espalda del país, se estaban firmando estos contratos de cientos de millones de dólares con empresas desconocidas que no tenían participación en Venezuela o, como el caso de Alex Saab, un empresario de dudosa procedencia y cuyo único mérito es haber estado muy cerca a Nicolás Maduro desde hace muchos años. Roberto, me queda poco tiempo, pero también te quiero pedir una reflexión con respecto a esta última, más reciente decisión, con respecto al caso de Alex Saab, que le han dado este beneficio de casa por cárcel. La verdad es que ha sido una montaña rusa este intento de extraditarlo a los Estados Unidos. Estados Unidos dice que lo tiene muy vigilado, pero tú que has estado tan hondo en este caso y que conoces muy bien los nexos que él pueda tener, la oportunidad que tiene de escaparse, la oportunidad que tiene de que el régimen o alguien pretenda asesinarlo y también las opciones que tiene Estados Unidos de lograr el cometido. A ver, yo creo que es muy difícil porque habría que entrar a lo mejor en algo de especulación, pero yo lo que sí creo que está muy claro hasta ahora, Carla, es esto se ha convertido ya en una novela que parece interminable. Veníamos viendo un proceso jurídico donde se iban cumpliendo paso a paso las decisiones de los tribunales de Cabo Verde, donde establecían que había méritos en varias instancias para la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hemos visto últimamente? Hay una presión enorme del chavismo, tanto pública como silenciosa, que no vemos contra el Estado de Cabo Verde. Hay una presión enorme de la defensa del señor Alex Saab, comandada por el ex juez español Baltasar Garzón, contra el Estado de Cabo Verde. Y a través de esa presión y de ese lobby internacional, parecieran que han llevado esto ya al terreno de lo político. Es decir, pareciera aquí que esto peligrosamente está escapando, digamos, del ámbito jurídico y está ganando la parte política. Digo peligrosamente porque si es así, bueno, sabemos que Alex Saab al final ya no es solo un tema de negocios, ya no es solo un tema de que ha manejado cientos de millones de dólares con los clubs, con el petróleo, con el oro, con muchos negocios, sino es que Alex Saab al final es también una pieza geopolítica para el chavismo. Recordemos que Alex Saab tuvo pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, que es un aliado en foros internacionales de la revolución bolivariana. Este señor tiene relaciones con empresarios de muy alto nivel y políticos en Colombia. Es el que se ha encargado de los negocios con Turquía, más recientemente con la compra del combustible a Irán. Entonces estamos hablando de una pieza que evidentemente suscita mucha preocupación si finalmente es extraditada a los Estados Unidos. Y creo que ahorita están en juego todos esos factores políticos y bueno, habrá que esperar a ver qué decide finalmente la justicia de Cabo Verde. Una última cosa y disculpa que vuelvo al caso de Maradona, pero quiero preguntarte qué oportunidad tenemos de pelearle eso a sus herederos. No, yo diría que ninguna, Carla, porque a ver, como decía al comienzo, mucho de esto se empieza a ventilar ahora abiertamente en Argentina, justamente porque ahora es una pelea de sucesión, de sus herederos. Lo que es increíble es que Maradona, que bueno, sabemos que en su trayectoria como futbolista pudo haber ingresado mucho dinero, pero lo que está muy claro es que buena parte de ese patrimonio se alimentó en los últimos años con este negocio a costa de la crisis económica venezolana y del hambre de los venezolanos. Yo no creo que haya ninguna posibilidad de eso. Más bien, uno de los abogados, del entorno de los abogados de Diego Armando Maradona, el último abogado que tuvo Diego Armando Maradona, ha dicho a la prensa argentina que desde Venezuela también se le deben alrededor de 4 millones de dólares por lo que fue su participación en los programas para comentar los mundiales de fútbol de 2014 y 2018 en el canal multiestatal Telesur. Es decir, que pareciera que todavía se le debe plata al señor Diego Armando Maradona y eso va a caer en manos de su heredero, yo creo, porque al final va a ser un tema legal. Roberto, gracias por tu trabajo y a todo el equipo de Armando Info. Gracias también por tu tiempo. No, gracias a ustedes, Carla. Roberto Dennis es periodista de Armando Info, como les digo, esta plataforma digital. Voy a hacer una pausa, unos segundos nada más y regreso con más invitados. Pero antes los quiero invitar a hacerles esta recomendación tan especial para que se acerquen a conocer Gran Pollo. Este restaurante, además, para disfrutar en familia. El fin de semana es perfecto para eso. Allí van a encontrar el verdadero sabor venezolano. Ofrecen el pollo en brasa, el más delicioso. Y también tienen degustaciones que los van a transportar a nuestra Venezuela. Las arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, los tequeños, el cochino frito y muchísimo más. Y les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos, de cocteles, sangría, la margarita, el cocoloco y la piña colada. Gran Pollo está ubicado en el 7890 del Northwest, 52 calles de la ciudad de Doral. Y también los pueden llamar al 786-313-3299. Pregunten por sus exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. Regreso con más. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.